Mira que he encontrado Gerardo. ¿Qué vas a encontrar por ahí? ¿Cómo se llama? Parlantito. Mira. Moneditas. Colección. ¿Ese qué es? De otro país. Aquí en esta parte me han dicho que guarden la cámara y que tengan cuidado. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en Villa María del Triunfo con dos nuevos amigos, Erika y Gerardo. Y como han podido ver en título y miniatura, hoy vamos a hacer un trabajo de reciclaje, pero a otro nivel. Algo que cuando yo trabajaba en Tacora se le llamaba bucear, el famoso bucero. Así que vamos a tener la oportunidad de conocernos un poquito más, de ver cómo es su trabajo y por supuesto también meter mano como corresponde. Así que sin darle mucha vuelta, empecemos. Arrancamos acá en el bólido. ¿Voy acá? ¿Dónde va a ser nuestro primer punto? ¿A dónde vamos? A la parte de atrás. Esta es la avenida, se llama Salvador Allende. Vamos a ir a la avenida Salvador Allende. Como primer punto de parada, pista nueva. Para aquellos que se preguntan qué cosa es ser un bucero, básicamente es como dice el nombre, bucear. Es decir, ya no solamente se recogen botellas, cartones, fierros, cobre, metales en general, sino que además se busca cositas de valor. Pueden ser zapatillas, pueden ser joyitas con suerte. Hay mucha gente en Tacora que me decía, he encontrado orito. Claro, dependiendo también en qué zona lo haces, en qué zona buceas. Pero es básicamente buscar todo lo que tenga valor para poder reutilizarlo o también venderlo. ¿Por qué no? Hemos llegado al primer punto. Acá en el distrito, en un populoso distrito, se empieza a reciclar de esta manera. Nuestra amiga Erika ya empieza con el trabajo. Vamos a primero ver cómo es y luego empezar a meter mano. Bueno, evidentemente las botellas plásticas sí o sí se tienen que reciclar, ¿no es cierto? Este es plástico duro y este es PEC. Diferentes precios tienen. Erika le está diciendo a Gerardo, tiene que ver si es matucita. Que sea grueso, está bueno. Este vende por PEC. P-VT. Hay comida y de todo acá. Por acá hay sobres de estas cositas que vienen de AliExpress. ¿Y esto vale? Esto sirve. Ya sale para los fofonitos algo. Si alguien le puede dar, se le vende. Y de a pocos el carguero. Ellos ya empezaron hace, me dice, 15 minutos. ¿Ese mueblecito ya lo habían conseguido hace un ratito? Ya estaba acá. ¿Cuál? El mueblecito, la cajonera. Este me lo recogí el otro día. Pero ahorita me ha recogido esto. ¡Túchus! ¡Túchus, mira! A los años encuentro esto. A ver, mira. Unos mocacines. Ya, miren lo que recogí. A ver, a ver. Sí. ¡Oh, qué bonito! Por Día de la Madre de Dios me ha dado esto. Erika, siempre positiva. Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar en tu hermano. Este también es fraticongru. Este es del hisopo. Pues siente, cuando llegamos acá nosotros, yo tengo que venir así y a nombrar con la vida. Ah, esta es la luciérnaga que me dijiste. Esto yo no hice en este. Con el fin de que pueda ayudar a ver un poquito más. Miren, vamos a un ratito para la luz de acá y miren. Para que se hagan una idea, estoy apagando la luz que he traído con la cámara. Es muy complicado. La luz hoy que he traído ayuda un poquito más. Siempre de retro para usar la luciérnaga, ¿no? No, no, cuando lo vemos, no más. Acá, acá se ve un poquito de luz, ¿no? Sí. Vamos a darle. Como dice el dicho, la basura de unos es el tesoro de otros. Hace 28 años, ¿no, Erika? Sí. 28 años que ella está reciclando, imagínense. Este es para poner cucharones, colgarlos. Un porta-cucharones. Ya. Una lavadita y queda. Una lavadita con lejías, coloritos enlados con lejías y se puede vender para los niños. Mira qué he encontrado, Gerardo. Acá en la tabla de los chicos ahora. Ahí, 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 ahí abrió. ¿Está con la batería? Sí. Claro, es un alcatel, pero por ahí sí. Ahora la gente cambia de celular. Esta batería está buena. Sí. ¿No está inflada? No, está buena. Mire, un celular. Este no vale porque brilla. Ah, el plástico debe ser mate. No debe brillar. No debe brillar, pero la chapita, plástico duro. Acá va a encontrar otro lapicero. ¿Este tipo? Este, para llenar alcohol. Este plumón, hay que probar si pinta, ¿no? Sí, acá. A ver. Este es papel blanco. Sí pinta, sí pinta, ve. Ya, acá. Va, y pinta bien, ¿ah? Para los niños de allá de La Unión. La Unión es tu barrio. La Unión es una iglesia donde se lleva. Este es coca lata. Escucho, usted tiene una bolsa para meter este. El papel blanco lleva. ¿Ah? El papel blanco. Y allá vino algo para lavar la mano. ¿Ese qué es? ¿Alcohol? Sí. Sí, bien. Tú estás inmune, Erika. La sangre de Cristo. Qué difícil trabajo, ¿ah? Yo no me agarró. Qué difícil trabajo y mis respetos absolutos. Mucha gente me dice, ¿cómo haces para agarrar brujería? ¿Cómo haces? Bueno, considero que no va a pasar nada. Pero lo de Erika y Gerardo está a otro nivel. ¿Esto es para los globos? Sí. Esto se lava con lejía. Y digamos, un cumpleaños de una niña. Hace poco celebramos a una niña que su mamá no le quería hacer nada. Y le sorprendimos. Llevamos lobitos. Llevamos un poco de golosina. Y la niña esto nunca lo va a olvidar. Gerardo, una pregunta. Y hay que saber el horario también porque evidentemente pasa el camión. Y si se demoran un poco más ya no... Nosotros obviamente salimos a partir de 8, 8 y media salimos hasta las 12, 1 de la mañana. ¿Todos los días? Sí. No, no, no. O sea, ella sale normalmente cuando yo estoy trabajando, ¿no? Ya. Pero cuando estoy libre en el trabajo salimos las 12. ¿Se apuvian? Sí. Por acá vamos a llevarlo. ¿Esto sí va, no? Sí. ¿Esto sí va? Miente con lentes. Ah, mira, me estoy echando lentes. Esto va. Ah, acaban de botar acá. Ah, Gerardo nos comenta que hay una regla también dentro del reciclaje. Y es que si ya alguien está reciclando, lo dejas reciclado. No te metes, ¿no? Hay que respetar el trabajo de los demás. Esta parte de atrás no va, ¿no? No. Este no dobla. Este es tieso. Este es de las mienes. Este también no sirve. Esto no sirve. Tiene que ser flexible. Sí. Mira, este. Mira, mayormente es la que sabe mal. Sí. Yo cuando sepa, cuando esté mal le digo esto va, todo eso lo va a mí. A ver, a ver, a ver. Cuál es mi bolsa. Aprendiendo, tomando nota. Tiene que ser todo rápido, ¿eh? Se para, se busca y se avanza. ¡Toque! A ver, a ver, a ver. Están siguiendo. Ah, es cuestión de pegarlo, ¿no? Elimina. A ver, la patrona. Ahí es la que dice. Ahí es la que determina. ¿Qué dice Erika? ¿Pasa o no pasa? Erika es el notario acá. Ya. ¿Sabes cuánto nos van a cobrar para poseerlo, pegarlo? Sus 10 soles. Y este ya está más delantino. Ah, miren. Hay un cálculo ahí económico también. No, por eso lo han botado. Hay un buen plástico ahí, ¿no? ¿Pero el papel? El olor es muy fuerte. Qué complicado. Hay un plato de microondas. ¿Platanitos todavía? Miren. Ahí, ahí, ahí. Una limpadita, una pintadita. ¿Cómo están las suaves? ¿Están enteras, no? Y están cocidas, ¿no? Miren. Este de acá que ves, este es Antimonio. ¿Cuál es Antimonio? Este que ves acá. ¿Y Antimonio tiene mayor valor? No, tiene 5 soles el kilo. ¿5 soles el kilo? Sí. Hay que ir juntando de poquitos. De poquitos. Ahorita te estoy enseñando la tita donde los tengo. Ya cuando llega más o menos a una cantidad, un kilito, dos kilitos, y ahí ya se lleva. Así como mostré en el video, tengo que juntar por lo menos unos 10 kilos. Igual el bronce. Ahorita también consigo bronce, lo voy a enseñar por ahí. Para los que no sepan, Erika tiene TikTok. Estoy dejando el TikTok justamente aquí. Para que vayan a seguirla. ¿Qué vas a encontrar por ahí? ¿Cómo se llama? Parlantito. ¡Mira! ¡Aaah! ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Predió! Sincronizando dice. ¿Cómo se llama? Mira este color. Conectando. Ah. Aquí hay el volumen creo. A ver, dale vuelta. Ahí tape. Mejor ronquito, pero ahí está. Mira, acá hay un tachito de trupán. Va, ¿no es cierto? Con las lapiceras. Va. Mis pintauñas. Esto es para el alcohol. Porque pues vayan las cositas, ¿ah? Este es de perro, pero está bueno, ve. Este es de perro, creo, ve. Este fue una pera grande. Ve. ¿Está bueno? Sí. Es la abuela de la abuelita. Este es como un protector, ve. ¿Qué hay, qué hay encontrado? ¿Qué hay por ahí? ¡Oh! Y miren, cantidad de colores. Este tomatodo también sirve, ¿no? ¿A qué va el estantero? ¿Está entero o está con vuelo? Sí, sí está bien. Sí, está bien, ¿no? Sí. Bueno, hay que ser, si cabe el término, honestos. Estamos en Villamaría. Yo imagino que el buceo en otros distritos es menos complicado, con cosas más caras. Pero hoy queríamos vivir la experiencia y compartir un momento con nuestros amigos. ¿No te vienes a encontrar con cucarachas, Gerardo? Hasta el rato muestra. ¿Ah, sí? ¡Chamaquina! ¡Qué bravo! Este se llama Film. A ver, perdón. ¿Esto se llama? Film. Film. Ese vende por kilo también, esto. Con respecto al PET y todo eso, ¿cuesta más, igual? Cuesta un poquito más. Un sol, 70. Todo esto es Film. Todo esto ve, ¿no? Hay que seleccionar, porque ahí hay cartón. Este sí. Este sí. Este también es Film. Este también es Film. Esto es reciclaje a otro nivel, ¿ah? A otro nivel. Una botellita. Esta botellita sí va, ¿eh? ¿Qué pasó? Ay, pericote. Pericote atrapado dentro de un cuerno, Dios santo. ¡Uy! ¡A la grita! ¡Eh! ¡Eres sangre, ¿no? Un hombre quiero ser un monstruo. Es un momento de debilidad. Todos pasamos por eso. No nos juzguen. Un ropecabezas. Ah, mira, un ropecabezas. La Avengers. La Avengers. Para José, toma. Mira, pues, ¿viste? Este filtro, con cisiones ocho, está en rafierro. Este es un filtro de moto. Filtro de moto. Y sale su ropecabezas. ¿Qué es de las cosas más valiosas que has podido encontrar, este, Erika? Más valiosos son, por ejemplo, las hollitas. Lo que hay contra esas copitas. Ya. De lado. Y ropita. ¿Viste? Por ejemplo, mi prima está en el jardín ahora, ¿no? Ya. Y hay mamás jóvenes que están embarazadas y no hay ropa. Encima su hermana dice, ya, lárgate de la casa porque si no vas a aportar nada. No hay amor. Ah, sí, qué complicado. Ya. Entonces, mi prima me comparte, Eri, y me dice, te embarazas. Yo le digo, lo mejor es las ropitas. O sea, lo más valioso es encontrar lo que necesitas. Lo que necesito para bendecir. Como le digo, lavo la ropita y yo tengo ahí la ropita. Hemos hecho hace poco, ayer, he venido a la una de la mañana, de compartir ropita en la Unión. Ya. En los portales de la Unión. Ya, por Santanita. Hemos llevado ropita que se ha lavado. Glucita, chompita, para las viejitas. Sentir que hay amor al prójimo. ¿Puedes decir más antes? Erika recogía ropa. Yo no la entendía, porque, como dice, yo estaba en el mundo. Claro. Y Erika recogía, lo lavaba, todavía le pondría su bolsita para ponerse el alofado. Y yo le decía, ¿tú qué te quieres la madre? Tienes el caldo. Pero ahora, con la forma que estoy con Dios, con ella, que me está enseñando muchas cosas por parte de Dios, es que esto, o sea, me la pegué ahí con ella. Claro. ¿Cómo dice? O la mujer te tumba, o te levantas con ella. Claro. Y eso es lo que estoy diciendo con ella. Genial, qué lindo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La mujer virtuosa no es la que se queja, no es la que dice, sí, que me da pobreza, desgraciado, pelea, ¿no? Tú tienes que ver la forma de solucionar. No, manos. Este es un trabajo intenso también, señores, ¿ah? Póntame todo. Y parte el blanco. Hay que salir, parte el blanco. A ver. Por momentos hay unos olores bien fuertes, ¿ah? Sí. Bien fuertes. O sea, ya no es ni siquiera comida malograda, ya. Por acá, por lo menos. Bah, fuerte. A huele a puchi. Huele a puchi, exactamente. Esa es la palabra. Yo me encontré un taladro. ¿Ah, sí? ¿Veja? Sí, pero no me da. Pero usted se puede sacar el cobre, pero no. No, lo arreglaste. ¿Lo arreglaste? Sí. Se había cortado el cable por dentro. Se había quemado el cable por dentro. Es una recogra, porque tiene pichos. Pichos. Este ya está muy matada, ¿no? Sí. Aunque encuentre el par. Ahí está el par, pero está muy matada, ¿no? Este está más bonito. Ahí están, las patuflitas. Bien. Una lavadita, su lavada con lejía. ¿Qué es esto? Esta está buena la suela. Estas son unas Gore-Tex, adidas. ¿Tú puedes calcular si sale más cara la arreglada? La plantilla hay que sacarle. ¿La plantilla sirve? Esta la cabe. ¿Ves? Estas son buenas. ¿Qué te vas a sacar? Mira, un charqui. Esto lo lavas con lejía y ya está. Bien. ¿Eso qué es? Acerri, para que te la mano. Una limpiada, Gerardo, y para adelante. Tú sí eres bravo. Créanme que todo esto está básicamente embarrado con jugos de basura. Lo cual hace que este trabajo sea bien computado. ¡Ah, no! Llegó el momento del reto. Llegó el momento del reto, señores. No, dos con... ¿Qué es lo que pasa? Plástico duro. Ya como juguetito ya no da, pues, ¿no? Está roto. No, ya está rotito. Se armó el tráfico. ¿Esto de acá? Esto sí es lo que viene. Ah, mira, un peluchito, un osito. Lo lavo, le pongo el ojo y se bendice, va a ver. Miren, aquí en adelante y después van a ver el ojo. Esta también. Otra muñeca. ¿La macho? ¿Ah? No, este fue muy... Tu ojo no servía para ponerle... Hay que sacarle el ojo para ponerle acá. ¿Aquí hay otra vez? Vale, vale. Esta es una peluche. ¡Señores! El hallazgo del día. ¡Ah! Ahí también. Ahí está, ven. Ahí está, ven, esta. Ah, ¿qué fue? ¿Qué fue? Miren, se le pega. ¡Ah, un dinosaurio! Y está enterito. Está entero. ¿Este qué es? Antimonio. ¿Sí? Sí, toca. Pesa. No, de verdad, ¿no? Pesa. Nos dicen que acá hay antimonio. Plástico. Un videojuego. Que pensamos si funciona o no, pero el plástico puede servir. Ese es el antimonio, ¿no? Este es el antimonio. Cuidado con los dedos. Cuidado con los dedos. Ya está. Esto me llama la atención. Madesa. La silla está buena. Ah, no, está rota. Ahí está. Ahí, ahí. ¿Dónde está el otro? Yo quiero que la bolsa. ¡Oye, yo quiero que la bolsa! ¡Ah! ¡Mire, mire! Oye, está bueno, ¿eh? ¡Está bueno! Son guantes para motos. Esto. Tenemos acá, se tiene antimonio. Pero si está todo conservado, ¿no? Ah, no, ya está pelado, ¿no? Ya le sacaron el antimonio. Botellas de Inca-Cola. Estas botellas son un tanto antiguas. ¿Es el plástico duro? Sí, pero hay que sacar el cemento, porque si no, no te pagan. ¿Cuánto es el kilo de plástico duro? Este está... Un sol 20. ¿Tiene el parrito de su orejado? ¿Valdrá o no valdrá? Si el peluche no está completo, ¿no vale? No. No vale, ¿no? Me hizo caso la mamá. Mis hermanos, qué difícil chamba. Y les digo con el mayor respeto y admiración, qué bueno que vienes sin cenar. Porque créanme que hay que tener un estómago de hierro para soportar todo lo que significa este trabajo. Olores, texturas, sentir en las manos cosas que sabes, sabes que no deberías estar agarrando. Pero es parte del chamba. Aquí en esta parte me han dicho que guarden la cámara y que tengan cuidado, porque si ustedes ven un poco más allá, hay unos dogos y hay que tener evidentemente cuidado. ¿Esto es como plástico duro? Sí, plástico duro. Sí, ¿no? Sí, plástico duro. Sí, plástico duro. Sí, plástico duro. Miren, por acá hay cassettes. Me dice Erika que como acrílico antes compraban, pero ya no compran. Estos son cassettes, increíble. Son de los palitos del... Con la papita. Con la papita, ¿no? Miren, enterito, ¿eh? Moneditas. Colección. ¿Ese qué es? De otro país. Estos son estos, de Bolivia, ve. Ah, ve. Monedas de Bolivia. Awesome. ¿Qué? Cassettes. Se emocionó, se emocionó con los cassettes. Cuando escuchaba tu juego. Grandes éxitos. ¿Cómo es la generación? Acá ve. No saben lo que es esto, ¿no? Mieto pollillo. Ve, acá hay otra moneda, ve. ¿Qué? Es de sol. Hay monedas, ve. Va a monedas. Acá hay una llave, un destapador. Cierro. 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 Ajá. Este es para mí, con los boleros. Miren, este tap. Este sí vale. 10 céntimos. Este es un tap original. ¿Sí? Coleccionable, sí. Miren todo ese dinero que se encontraba. Acá hay otro. Hasta monedas extranjeras. 10 millones de dólares que sube. 60 céntimos el kilo de papel blanco. Sí. De lo que estaba un sol 20. Ah, la mitad. La mitad se fue al sol. Qué pequeña. Esperemos que suba, pero ya no subirá ya. Siempre que voy, en vez que suba, me baja un punto menos, a 50. Yo digo, estoy premiada. Pero ese día que vendí el bronce, de lo que estaba a 9, subió a 19. Ah, sí. Con vino. Haber guardado todo lo que vendí ese día, los días así, fue de meses de juntar, no de un día. Se junta mucho tiempo para que se pueda ver algo de platita. Claro. Eso se, por ejemplo, el bronce, cobre, antimonio, y lo que es olla, lo que son desodorantes, de las ollas viejas, eso sirve, como se llama, ahorita estaba a 5.50. Estaba a 3.50. Ha subido algo. Gerardo, me estabas comentando que sábado, aunque estén cansados, sea como sea, se chambea. O sea, yo llevo el trabajo y, por si descanso una hora así, ya me levanta, con la palabra mágica, me dice, escucho, vamos, me levanto. Me levanto, me levanto, me da fuerza, me levanto. Ah, mira, ahí hay aluminio. ¿Esta es una tapa de olla? No. Sí, una tapa de olla. Esto es 4 soles el kilo, hasta 4.50 ahora. Es otra de una jaula. Es otra de una jaula. Es una jaula. Oye. Sierve. Miren. Sí, hay aluminio. De verdad, buen ojo, ¿eh? Miren. No, no, no. Está forrada con cinta nomás, pero después está entera, ¿no? Una limpiada y queda. Porque ni siquiera para decir que está oxidada, nada. Es una jaula. Falta el oro nomás. No, no ha sido. No, no ha sido. No, no, no ha sido. No, no ha sido. Le falta una jaula nomás a la olla, pero, ¿como macetero? ¿O todavía cómo voy a funcionar? Como macetero, mira, pues está rajado. Está rajado. Aquí está. De papel blanco. Este es de la radio chiquita. Ah, le da la radio chiquita, ¿no? Miren. ¿Verdad? Es de las entradas antiguas. Ajá. Debe buen ojo, ¿eh? Una mochilita entera. Entera. ¿Están trabajando los cierres? Sí. Ahí está. Enterita. Uy, enterita. Enterita. A ver. A ver. A ver. Una maletita. Lleva. Lleva. Oh, wow. Ah, qué lindo. ¿Qué es? Un balde como. Ah, este es para trapedor, ¿no? Sí, le falta su palo nomás. El palo y el trapedor. Ya está. Bien, ¿eh? A ver, gíralo, gíralo. Ahí está. Este es una baladita, ¿eh? El chompito ahí. Sí. ¿Recuerdas cómo fue la primera vez cuando reciclaste este, Erika? Uh. ¿Recuerdas? Sí. ¿Me acuerdo? ¿Sabes por qué? Porque mi papá no estaba con nosotros. Y mi mamá dijo, ¿qué hago? Y como un amiguito que le voy a siempre andar con costal, así, le dijo, mamá, ¿sabes cómo puedes tener plata? ¿Cómo hijo le dice? No. No. Este es, tiene un precio. Después, ahora plástico duro. Este es plástico duro. Este tiene otro precio. Y lo que conducemos ahora como cobre, le dijo, amarrale un clavo y se pela con chaveta, así. Se pela. Y ahí hay plata, sí. Y nos fuimos desde acá, de El Padero 5, hasta José Galvez, pasando la fábrica de cemento, caminando, ¿ah? Y nos metimos a un basural que queda atrás. Y ahí, pero cantidad de basura. Ahí dábamos así, metiendo botella, botella, saca plástico duro, plástico duro. Y por el once, ahí lo fuimos a vender, caminando desde allá hasta acá, ida y vuelta. Wow. Cansada, mi mamá. Para que la gente se imagine cuántos, cuánto tiempo, cuántos kilómetros eran. más o menos de aquí a José Galvez, pasando la fábrica. Cuatro, tres a cuatro. ¿Está entero o no? Sí. ¿O hay que sacar el antimonio nomás? No, es una lavadita. Ah, ¿y este cortamiento también está bien? Sí. ¿Está entero, no? ¿O está entero, verdad? Sí, está muy chupo. Cortamiento, eh. Llevo el basurero. El basurero que se lleva todo. Amigos, hemos terminado. Estamos prácticamente en media noche, ¿no es cierto, Gerardo? Ha sido una noche larga, una noche de aprendizaje en mi caso. De verdad que admiro mucho lo que ustedes hacen. He podido ver cómo es en la cancha, como se dice, lo duro que es el... Yo lo voy a llamar reciclaje extremo. Museo para otros. Voy a poner el yape de nuestra amiga Erika para que aquellos que quieran colaborar puedan hacerlo. ¿No? De repente otras personas pueden comunicarse si acaso quieren doblar ropa, algo que quieran, ¿no? De alguna manera todos pueden sumarse. Para Huaycán, para los niños, sus chompas, para las abuelitas sus fresaditas, sus víveres. ¿Ustedes están en la zona de Tilo Chico? Sí. Arriba. Número 5. 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 Número 6. 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 Número 7. 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 Ok. Ahora, para que la gente entienda, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la empresa cochera? Pues si hay cosas, quieren botar. ¿De acaso? En las azoteas tienen cosas que ya no les vale, quieren botar, quieren limpiar. Por ejemplo, botellas de la gaseosa, de vidrio, eso no sirve. Entonces nosotros las limpiamos todititos, las dejamos ok, nos dan lo que es limpieza. Y nos dan nuestra propina por botar toda esa basura. Así que ya saben, pueden comunicarse, ya sea para una u otra gestión, al número que estoy dejando de la parte de aquí. Y nada, muchísimas gracias. Gracias amigos por la oportunidad de acompañarlos. Ya saben, dejen sus comentarios también. Que Dios me los bendiga a todos. Tú también, dilo nomás, nos vemos. Bendiciones.